hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de efemérides astronómicas de astro academy en este episodio vamos a repasar los eventos más importantes que podrás observar en el cielo durante el mes de mayo de 2025 desde las fases lunares hasta conjunciones planetarias y lluvias de meteoros te contaré que no te puedes perder y te daré consejos para fotografiar cada uno de estos eventos vamos allá empezamos como siempre con las fases lunares el 4 de mayo tenemos la luna en cuarto creciente la luna comienza a ganar visibilidad en el cielo nocturno iluminando aproximadamente la mitad de su cara visible esta fase es ideal para observar y fotografiar los detalles de la superficie lunar ya que las sombras proyectadas realzan el relieve de los cráteres y las montañas el 12 de mayo luna llena la luna llena de mayo es conocida también como la luna de las flores este nombre proviene de la abundancia de flores que florecen durante esta época del año en el hemisferio norte aunque su brillo puede dificultar la observación de objetos de cielo profundo es un excelente momento para capturar paisajes nocturnos iluminados por la intensa luz lunar o también para capturar paisajes nocturnos en los que la luna llena tiene un especial protagonismo 20 de mayo cuarto menguante en esta fase la luna aparece después de la medianoche y es visible durante toda la mañana es un buen momento para observar los contrastes en su superficie especialmente en los mares lunares esas vastas llanuras de basalto que ofrecen un espectáculo visual interesante sobre todo cuando las observamos a través del telescopio 27 de mayo luna nueva la luna no es visible en el cielo nocturno lo que proporciona cielos oscuros ideales para la observación de objetos de cielo profundo como galaxias cúmulos estelares y nebulosas es el mejor momento para los astrofotógrafos que buscan capturar la vía láctea sin la interferencia de la luz lunar llegamos ahora a los eventos planetarios el 2 de mayo tenemos una conjunción entre venus y saturno al amanecer justo antes de la salida del sol tendremos por el este al planeta venus muy brillante con una magnitud de menos 4 con 41 junto al planeta saturno con una magnitud muy contrastada respecto a venus de 1 con 19 entre ambos planetas se encontrará también el planeta neptuno aunque en este caso necesitaremos un telescopio para poder observarlo y será casi imposible capturarlo en fotografía 3 de mayo conjunción de la luna y marte durante la noche del 3 de mayo la luna y marte estarán en conjunción apareciendo muy cercanos en el cielo martes se verá como un punto rojizo brillante junto a la luna creciente este evento es visible a simple vista y ofrece una excelente oportunidad para la fotografía astronómica porque además ambos cuerpos celestes se encontrarán muy próximos al cúmulo abierto del pesebre ofreciéndonos un encuadre muy poco visto 22 de mayo conjunción de la luna y saturno en la madrugada del 22 de mayo la luna se acercará visualmente a saturno aunque el brillo de saturno es menor que el de otros planetas como venus con un telescopio se podrán distinguir sus anillos lo que hace de ésta una gran ocasión para la observación y la fotografía astronómica de estos dos cuerpos celestes a cierta distancia de ambos encontraremos también al planeta venus muy brillante 24 de mayo conjunción de la luna y venus justo antes de la salida del sol el 24 de mayo la luna se alineará con venus en el cielo oriental venus conocido como el lucero del alba brillará con gran intensidad junto a la delgada fase menguante de la luna creando una escena perfecta para la fotografía de paisaje astronómico llegamos ahora a los eventos astronómicos destacados del mes 6 de mayo lluvia de meteoros de la seta acuáridas esta lluvia de meteoros asociada al cometa halle alcanzará su pico la noche del 6 de mayo se espera una tasa aproximadamente de 50 meteoros por hora en condiciones de cielo oscuro su radiante se encuentra en la constelación de acuario que será visible en el cielo justo antes del amanecer para disfrutar del evento al máximo se recomienda buscar un lugar sin contaminación lumínica y observar en dirección este la seta acuáridas se caracterizan por ser meteoros rápidos y brillantes dejando estelas luminosas en el cielo que pueden durar varios segundos esto convierte esta lluvia de estrellas en especialmente atractiva para la observación y la fotografía de larga exposición vamos ahora con algunos consejos fotográficos consejos para las fases lunares crecientes y menguantes cualquier fase lunar creciente o menguante será ideal para fotografiar los detalles de la superficie de la luna sobre todo en las áreas cercanas al terminador lunar las sombras en los cráteres y montañas son más pronunciadas en estas fases resaltando el relieve lunar un telescopio y el empleo de altos aumentos nos permitirán capturar fotografía de alta resolución lunar con lentes más cortas como por ejemplo teleobjetivos y un trípode podremos integrar estas fases lunares también con paisajes terrestres y conseguir imágenes impactantes la luna llena es perfecta para integrar en paisajes nocturnos pero no tanto para fotografía de alta resolución lunar ya que no tendremos contraste en los detalles de su superficie ajusta la exposición para evitar sobreexponer la luna y considera fotografiar en lugares con elementos terrestres interesantes para crear composiciones atractivas luna nueva es el mejor momento para astrofotografía de cielo profundo y vía láctea asegúrate de estar en un lugar con cielos lo más oscuro posibles y sin contaminación lumínica si vas a emplear cámara convencional para fotografía de paisaje nocturno utiliza un trípode y una lente lo más angular y luminosa posible para capturar la mayor cantidad de información en la vía láctea y en cuanto a las conjunciones planetarias aprovecha la conjunción entre la luna marte y el cúmulo del pesebre para capturar un tipo de astrofotografía diferente al que solemos realizar la mayoría de conjunciones planetarias de este mes ocurren al amanecer así que será una excelente oportunidad para integrarlas también dentro de un paisaje en cuanto a la lluvia de meteoros usa un intervalómetro para tomar múltiples exposiciones largas 20 o 30 segundos con una lente gran angular al tratarse de una lluvia de estrellas cuyo radiante se ve al amanecer se encontrará muy cerca del horizonte incluye elementos del paisaje en el encuadre para añadir contexto y profundidad a tus imágenes se paciente y mantente atento para capturar los meteoros más brillantes como ves mayo nos trae un mes lleno de espectáculos celestes desde la impresionante lluvia de meteoros de la seta acuáridas hasta las hermosas conjunciones planetarias o esa conjunción entre marte la luna y el cúmulo del pesebre además con la luna nueva a finales de mes tendremos también la oportunidad de esos cielos oscuros ideales para la observación de cielo profundo y la captura de las primeras vías lácteas del año si quieres aprender a capturar estos eventos y mejorar el procesado de tus imágenes astronómicas visita nuestras academias academia natural portraits y nuestra academia online astro academy donde encontrarás cursos especializados para todos los niveles si te ha gustado este vídeo no olvides dejar un like suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que vamos subiendo astro academy nos vemos muy pronto de nuevo aquí en astro academy